El auditorio de la Diputación de Alicante ha sido el escenario del excepcional encuentro literario entre Mario Vargas Llosa y Javier Cercas, convocados por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert para participar en la última sesión del ciclo Conversaciones en el Hada. En la Sala Sinfónica no cabía un alfiler, más de un millar de personas se han dado cita para escuchar el interesante diálogo sobre el oficio de escribir que han entablado estas dos primeras figuras de la literatura hispanoamericana. Creo que todo lector, es decir, toda persona que se ha apasionado leyendo un libro, que ha vivido lo que esa historia cuenta como si fuera una experiencia personal, se ha sentido luego enriquecido gracias a esa lectura y sabe que, por lo tanto, esa lectura tiene consecuencias, tiene efectos que seguramente son beneficiosos, no solo para él, sino para la gente que lo rodea y que las buenas lecturas de alguna manera benefician a la sociedad. La directora de la editorial Alfaguara, Pilar Reyes, ha moderado esta charla en la que el Premio Nobel de Literatura ha ofrecido su particular visión sobre la buena y mala literatura, ante la profunda atención del autor de Soldados de Salamina, con quien, en un ambiente de absoluta complicidad, ha compartido ideas, anécdotas y visiones sobre las novelas de ayer y de hoy. Para mí hay algo fundamental en la novela, en ese artefacto que inventa este señor que se llama Miguel de Cervantes, y es la ironía. Es decir, ¿qué es la ironía para este señor que se llama Miguel de Cervantes y luego para todos los que venimos después? ¿Qué es la ironía? Muy fácil. Don Quijote está totalmente loco, pero al mismo tiempo está totalmente acuerdo. Don Quijote es un personaje totalmente cómico, totalmente risible, ridículo, pero al mismo tiempo es trágico y heroico. Eso es la ironía. Y eso es consustancial a la novela. Y eso es un antídoto total, en mi opinión, contra los poderes totalitarios. Es decir, mejor dicho, contra una visión totalitaria del mundo, dogmática del mundo, en la cual solo existe una verdad. La presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, no ha querido perderse este importante evento y ha resaltado la colaboración de la Universidad de Alicante, la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y la Cátedra Mario Vargas Llosa. Pastor ha destacado además el importante broche final que el encuentro entre estos dos grandes literatos supone para la ciudad de Alicante en general y para el Gil Albert en particular, pues cierra así cuatro años de intensa actividad cultural. La actividad del Instituto, además, no se ha ceñido a la programación de actividades en torno a la literatura. En tiempos de desolación y de limitados recursos, cuando alguna de las instituciones que fomentaban la cultura en la provincia bien se desvanecían o se venían sujetas a expectativas francamente limitadas, el Instituto, con recursos inferiores a los de años anteriores, supo tomar el relevo y conferir un impulso decisivo a la cultura en sus más diversas manifestaciones. Gracias. 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 Gracias.